¿Cómo están queridos alumnos de primero de primaria? Les mando como siempre un gran abrazo, espero que se encuentren muy bien, ustedes y su familia. Y bueno, pues vamos a explicarles rápidamente lo que vamos a hacer esta semana para su clase de música. Entonces, bueno, aquí les estoy explicando la actividad. De lo que se trata, mis queridos amigos, es que ayudes a estas notas traviesas a encontrar su lugar en el pentagrama. Tú vas a tener pues este mapita, digamos, en el cual tú vas a saber y conocer cada uno de los lugares donde se encuentran las notas. Tú vas a encontrar el nombre de la nota y tú vas a buscarla aquí, por ejemplo, sol. Entonces estás buscando, este es do, no es, esta tampoco es, tampoco es, tampoco es. Ah, aquí está sol. Entonces se ubica en la segunda línea del pentagrama. Acuérdate que las líneas se cuentan de abajo para arriba. Entonces, ¿dónde se encuentra? En la segunda línea. Entonces, lo que vas a hacer es, con tu lápiz vas a ponerte a escribir cada una de las notas dentro del pentagrama. No me pongas todas las notas, solo quiero la de, este, la que te está indicando aquí el cuadrito. Por ejemplo, si es sol, entonces buscas en el pentagrama, aquí está sol, está en la segunda línea. Entonces, escribes con tu lápiz aquí, sol. Recuerda que cada línea y cada espacio corresponde a una nota. Entonces, no puedes invadir el espacio o la línea que le corresponda a otra nota. Por ejemplo, si es sol, no me hagas una, no me hagas un circulote que abarque tres líneas, ¿no? Nada más vas a abarcar la línea que corresponde a la nota de sol. Después vas a pasar, por ejemplo, a do. ¿Y qué pasa aquí, mi querido amigo? Bueno, tienes aquí la nota de do al principio, ¿verdad? Y está fuera del pentagrama, entonces hay que ponerla por aquí abajito y hay que ponerle este palito que está aquí porque si no, no es do. ¿Ok? Tienes que tener cuidado con eso. Pero, aquí pasa otra cosa muy importante. Aquí está do, ¿pero qué crees? Aquí arriba también está do. Ajá. Entonces, eso mismo pasa con algunas notas. Por ejemplo, la, aquí está la y acá hay otro la. Ajá. Entonces, puedes poner cualquiera de los dos. Pero, por ejemplo, cuando te vuelvas a topar con este nombre en alguno de los demás ejercicios, aquí está do, aquí está otro do. Entonces, puedes ponerme aquí el do que va aquí abajo y en este do me puedes poner el que va aquí arriba. Ajá. Entonces, de lo que se trata es de que vayas ubicando los nombres de las notas dentro del pentagrama. Ajá. Te digo, probablemente vas a encontrar que se repitan y te pido que, por favor, si ya me pusiste por aquí, este, digamos, aquí está fa, ajá. Entonces, ubicas el primer fa, aquí está fa. Está en el primer espacio del pentagrama. Entonces, vas a tu hoja nuevamente aquí y colocas el fa en este pedacito. Pero, luego te encontraste con otro fa por acá. Ajá. Entonces, este fa de aquí vas a ponerlo acá arriba, según está aquí en el pentagrama, ya viste. Aquí hay otro fa. Entonces, ya no me vas a poner el que va aquí porque, este, se encuentra ya acá escrito. Entonces, lo vas a poner ahora acá arriba. ¿Ok? Entonces, bueno, pues estoy ahí, este, al pendiente para cualquier duda que tengas. Y espero tu tarea. Recuerda, este es un anuncio para tus papás. Que me lo envíen por medio de una foto. Ajá. El chiste es que puedas imprimirlo. Sé que en algunas ocasiones puede ser complicado que se imprima la tarea. Sin embargo, les pido que hagan todo el esfuerzo para poderlo hacer. En caso de que no se pueda, bueno, pueden utilizar ahí, pues, algún elemento para modificar el documento. Este se va a estar enviando en PDF. Entonces, este, les pido ahí a los papás que, bueno, si, en la medida de lo posible, pues, sí lo impriman. Porque de lo que se trata es de que el chico practique su caligrafía musical dentro del pentagrama. Pero si fuera, este, por causa de fuerza mayor que no se pudo imprimir, pues, lo pueden hacer a través de la inserción de, ¿cómo se llama? Pues, diseños de figuras aquí en el programa. Entonces, por ejemplo, pueden poner aquí el círculo. Y, por ejemplo, sol se va a ubicar en esta, en este pedazo del pentagrama. ¿Me expliqué? Aquí está sol, do, pueden ponerlo aquí abajo, etcétera, ¿no? Entonces, este, cualquier duda, pues, estoy ahí al pendiente. Y agradezco muchísimo su atención. Chicos, les mando un abrazo. Que tengan una excelente tarde.